Música Nosotros, en esta ocasión, si se quiere, hemos generado una ruptura, hemos roto el protocolo, porque nos parece que este Santo Domingo, que es diverso, tiene unos ciudadanos que pertenecen a un conjunto, a un conjunto de organizaciones, a un conjunto de sectores, y hemos pedido entonces que sean ellos quienes estén al frente, y no necesariamente sus dirigentes, sino también ciudadanos de aquí. Nosotros, los gobernantes, los servidores públicos, somos temporales, pero más allá de la temporalidad y del pensamiento o del estilo de la persona que está al frente, debemos acostumbrarnos en este país, y obviamente en esta provincia, a entender las cosas como cosas de Estado, a entender la política como política de Estado, que quiere decir que hay que seguir ejecutando lo que está planificado, sin importar que yo no lo haya planificado, en tanto y en cuanto esté bien y esté en concordancia con lo que demanda el territorio y la institucionalidad. No siempre lo que nos dice la gente nos agrada, no siempre, pero es mejor así, que sean sinceros, porque si no nos dicen la verdad, simple y llanamente, podemos llevar a la institucionalidad al fracaso. Evidentemente un principio importante para nosotros, no solo para esta gobernación, para el gobierno nacional, es de que hay que impulsar una labor en donde cada vez sea menos escritorio y mucho más territorio. Quien está al frente tiene que ser un dialogador, tiene que ser un escuchador, pero sobre todo un líder convergente, que significa respetar a todos, reconocer a todos los liderazgos, estimular a todos esos liderazgos y potenciar esos liderazgos mediante un proceso que permita ecos, que permita convergencias. Primero, creo que hemos logrado una importante articulación y trabajo en equipo con las autoridades provinciales, cantonales y parroquiales. Hemos construido espacios de encuentro y diálogo con sectores ciudadanos. Se han generado intervenciones concurrentes en ejecución de soluciones para atender demandas del territorio. A mí me parece que casos como el Uniquín, que casos como Visitante, que casos como Brasil y Árabe del Toacho, que casos como Unión del Toacho, solo por mencionar algunos, son fiel ejemplo de ese proceso de intervención concurrente, en donde todos, absolutamente todos, aportamos para poder atender los requerimientos del territorio. Me parece que allí hay un rol fundamental que se expresa en la corresponsabilidad entre la institucionalidad, particularmente los niveles de gobierno, tanto los autónomos como el nivel desconcentrado. Nuestras instancias, como las intendencias, las subintendencias, las comisarías, los compañeros, compañeras de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, nuestras gestoras de seguridad y la ciudadanía. Y cuando hablamos de los resultados de la seguridad, hay que pensarlo así, que esos son productos de esa corresponsabilidad. Y en el marco de esa corresponsabilidad es que necesitamos seguirnos formando, seguirnos capacitando, para sensibilizarnos y lograr que la ciudadanía responda de buena manera frente al problema de la delincuencia, frente al problema de la violencia, frente al problema de la inseguridad. Y hay tareas pendientes. Y una de las tareas pendientes, amigos representantes de los gobiernos autónomos descentralizados del conjunto de la institucionalidad, es impulsar de manera institucionalizada las campañas contra la violencia. Aún el tema de los bares o de los espacios de recreación, de diversión, sigue demandando de muchísimas horas hombre, de muchísimas horas mujer, a la gobernación en las instituciones de la intendencia, subintendencia y comisarías. Ojalá de a poco vayamos formándonos, vayamos educándonos, que haya cumplimiento de la normativa en bares, en discotecas, en todos los espacios incluidos en los centros de tolerancia, por manera que nuestro personal pueda dedicarse a otro tipo de labores en lo fundamental de generación de conciencia y de prevención. Sin embargo, de todo el proceso de gobiernos con resultados, aún nos parece, y lo asumimos autocríticamente, que hay un tema pendiente. Hay que mejorar aún más la atención a los usuarios. Hay que mejorar aún más la atención a los usuarios. Ese sigue siendo un talón de aquí. Y para ello hay que entender que nosotros somos sus servidores, que nosotros somos sus empleados, que los usuarios son los que pagan nuestros sueldos. El funcionamiento del Comité de Gestión de Riesgos, que casi todos lo conocemos como COE, pero sólo es COE cuando hay emergencia. Mientras tanto, siempre será Comité de Gestión de Riesgos. Allí hemos logrado ejecutar 12 reuniones. La temática principal que se ha tratado tiene que ver con los efectos de las temporadas invernales, los efectos del terremoto del 16 de abril y los desbordamientos de los ríos. Sólo me queda respecto de este tema. Agradecer profundamente a todas, a todas las instituciones que son parte del COE, porque creo que ha habido mucho compromiso, ha habido respuesta oportuna. No todo es posible atender. Otra vez, en el caso de Aymikin, no todo nos ha sido posible atender. Pero creo que lo que se hizo el año pasado, en especial en la última etapa de 2016, ha contribuido muchísimo, muchísimo a salvar las vidas. Ahí nos queda una tarea también, porque habrá que seguir haciendo planes de mitigación para salvar vidas, para proteger el patrimonio de la gente y para proteger la inversión y la infraestructura estatal que es importante en ese sector.